Y agradecer por lo que tengo, que puede ser que yo esté disparando dos metros aburrida y alguien pueda que no lo tenga, entonces siempre que estoy como medio aperezada o aburrida agradezco por lo que tengo y eso me da mucho ánimo y también me di cuenta de que mi llama olímpica está súper encendida porque llega el momento, en algunos momentos uno está muy cansado. Yo he tenido bastantes dificultades en mi deporte y estaba muy cansada, pero esta cuarentena me enseñó que mi llama olímpica está súper encendida y que hay que seguirle dando, que esos son solo obstáculos pequeños y tengo un gran equipo de triunfo para seguir adelante. ¡Qué bien, Ana! Sara, ¿qué te ha dejado esta cuarentena? ¿Ya ajustamos un poco más de tres meses? ¿Qué te ha dejado esta cuarentena? Eso pasó hace dos semanas, o sea, todo este tiempo he estado muy triste porque yo tenía, cuando iba a finalizar la carrera, llevo 11 años estudiando medicina, no he terminado y eso me frustra muchísimo, pero bueno, ahí voy despacio. Sentí pánico porque mi hermano ya está a punto de graduarse de médico y en cualquier segundo lo van a llamar al hospital, entonces tenemos como familia miedo de eso. Mi papá también se sintió muy triste porque él veía gente morir y gente morir y decía, pero yo no me quiero morir solo. Entonces dije, ya me está cazando más noticias, nadie va a hablar de esto, hagamos otras cosas diferentes. Entonces ya nos reunimos y hacemos el almuerzo, o yo salgo a caminar con los perros, cocino muchísimo, también he cocinado muchos postres, pero no los puedo comer porque pues por temas de novia me refugié en la pereza y no quería hacer nada. Es frustrante ver que todo el mundo ya comienza a salir y a ti como te ponen tantas trabas para ir a entrenar. A mí me hicieron la prueba hace ya una semana, ya se me va a vencer y aún no han abierto el campo, no he podido tocar un campo de tiro con arco en más de 140 días. Es frustrante, pero pues ya estoy como con actitud más positiva, ya hasta bajé de peso un poquito, ya hacer ejercicio no me da pereza, antes ya me gusta. Entonces he aprendido a como cambiar ese chip, esto que me está pasando le pasa a todo el mundo, no soy la única que está pasando por un mal momento. Está en mí cambiar esa actitud, pero también está en mí permitirme sentirme mal, sentirme triste, sentir rabia, porque son cosas que uno como ser humano siente. Entonces me permito sentirlo, pero no me permito quedarme ahogada en esa actitud y ya he avanzado mucho. Estoy muy contenta con ese nuevo cambio de estilo de vida, he intentado no comer tanta carne, no comer tanta azúcar, el cuerpo ya no me pide el azúcar que antes me pedía. Entonces me siento mucho mejor conmigo y creo que he aprendido eso, que aunque me vaya bien siempre, no quiere decir que no tenga que cuidarme, no quiere decir que no tenga que hacer ejercicio. Yo siempre fui muy pereza por ese aspecto, siempre me iba bien, sin importar qué comía, sin importar si hacía ejercicio o no. Y era una actitud muy responsable conmigo. Entonces quiero cuidarme y quiero aprender a llevar una vida deportista como debe ser. Con la promesa de que Yuri la próxima vez nos va a invitar a pan de uno a todos. Yo sí quisiera preguntarle, Yuri, ¿cuál crees vos, qué es el rol de la mujer en el judo colombiano? ¿Cuál ha sido, por ejemplo, tu rol también en el judo colombiano? Bueno, para mí, como decía Lina, cuando yo empecé en esta disciplina deportiva no había medallistas mundiales, no había medallistas olímpicos. De hecho, escuchaba pensamientos muy negativos que decían que en Colombia no había nacido el primer campeón mundial, ni el primer medallista olímpico. Pero para mí ha sido un reto muy importante marcar un camino. Yo no lo tuve, pero sé que ahora muchas mujeres que practican el judo lo van a tener. Van a decir, bueno, Yuri tuvo esta forma de llegar a un campeonato mundial, a un campeonato olímpico. Yo puedo hacerlo y puedo hacerlo mucho mejor. Entonces creo que eso es muy importante para mi disciplina deportiva. Cuando yo voy a Japón, para mí es muy gratificante ver que una empresa japonesa me patrocina a mí, que soy colombiana, que ellos son los mejores, que son los que tienen los mejores resultados a nivel internacional. Como lo decía Sara ahora, es muy bonito ver que cuando nosotros vamos a competir y ya les toca con cualquier colombiana, independientemente de que sea yo, ya las otras dicen, no, es que la de 70 fue campeona mundial. Entonces tenemos que cuidarnos porque allá hay un buen judo. Entonces creo que eso es muy bonito para mi disciplina deportiva, demostrarles a ellos que nosotros tenemos las condiciones, tenemos las capacidades. Mi entrenador es japonés y él todo el tiempo me está diciendo, es increíble las condiciones que tienen los colombianos, esas características que tienen, esas fortalezas. Para mí es importante empezar a cambiar la mentalidad de las deportistas, bueno, en este caso en las mujeres que me ven a mí como una referente, pero también en los hombres porque yo creo que lo único que nos hace falta es eso. Nos enseñan el mismo judo que se enseña a nivel mundial, de pronto, bueno, no tenemos esas concentraciones, esos sitios de centros de alto rendimiento donde realizar una buena preparación, pero al final tenemos buenos doyos, tenemos buenos coliseos donde podemos trabajar y todo está en lo que decía Sara, en creer que somos capaces, en que tenemos las condiciones para lograrlo, que el hecho de que seamos colombianos no quiere decir que seamos menos que un francés, que un holandés, que un alemán, que un japonés, que estamos en todas las condiciones. Y creo que eso lo pueden ver en mí, yo se lo he demostrado independientemente de si había o no campeones mundiales en judo, entonces para mí es muy bonito poder decirles a ellos, si yo lo hice, yo soy igual a ustedes, soy colombiana, tengo dos manos, tengo dos piernas, solo que yo he creído en que soy capaz, cada que iba a una competencia y veía a mis rivales, yo decía, bueno, están grandes, están fuertes, como decía Ana María, pero yo también me he preparado, también soy una persona fuerte y también lo puedo hacer, entonces para mí es muy gratificante saber que ellas pueden verte ese ejemplo en mí. Lina, para vos, ¿cuál ha sido el rol de tu mamá en el karate? Bueno, es mi mejor ejemplo, aunque ella no es karateka, yo le daría el cinturón negro, porque mi mamá ha sido dirigente deportivo, nosotros vivíamos en Río Negro y no había ni siquiera un club de karate y ella fundó un club para que sus hijas, que somos tres, pudiéramos hacer karate, por aquí están mis hermanitas también, y yo con mi mamá he aprendido que los logros grandes son en equipo, no somos solos, y desde los cuatro años que hago karate, ella me llevó a todo, y ella hizo todo el esfuerzo, yo escucho a Yuri, y mi mamá debe estar diciendo, ella siempre soñó con que yo fuera a poder entrenar, algún día lo va a lograr, Yuri. Pero mi mamá es mi mejor ejemplo en soñar, ella jamás dudó, imagínense que cuando llegaron los Juegos del Mundo, y por eso mi esposo me pregunta si tuvieras que escoger un mundial para ganar, de los que fuiste, ¿cuál escogerías? Y sin duda es el que es en Colombia, el día que yo me presento a esos Juegos del Mundo, que un mes antes me había fracturado un dedo, se me cayó una barra, cuando todo estaba en contra, y el palmarés de las otras siete, porque era una de cada continente, en fin, era mucho mayor, y yo me fui a poner mi informe, y cae una notita amarilla, y esa notita me decía, hoy cantaremos juntas el himno. Este fue el sueño de mi mamá siempre, y este fue el único mundial que ella me acompañó, así que fue el único mundial que pude cantar el himno, que creo que es la mejor canción que existe, y yo estar cantando ese himno, viendo a mi mamá, a mi esposo, a mis hermanas, a mis sobrinas, mi entrenador, mis mejores amigos, los periodistas, o sea, toda la gente que nos ha apoyado en este proceso, esto no tiene precio. Y yo tengo una foto viendo a mi mamá cantando el himno juntas, ella tiene en su cama el peluche de los Juegos del Mundo que me llevan. Lo tiene, yo te lo mostro ahorita. Y mira, yo ya soy mamá, tengo hijos, una vida distinta, y mi mamá es mi fan número uno. Esta semana me decía, porque empecé un nuevo proyecto, una nueva certificación internacional, y me dijo, recuerda que yo soy tu manager. Es mi manager, es la mujer más teza que conozco, y que ella me ha enseñado a no quejarme. Y gracias a ella, soy gran parte de todo lo que soy. Así que mami, gracias, cantamos ese himno juntas, y para todas las mamás que están ahí conectadas, papás, ustedes no saben lo que significa que ustedes sueñen con nosotros, que nos estudian una noticia, que van a cantar ese himno con nosotros, para mí es inolvidable. Ceci está llorando, y yo también. Y yo también llorando. Levanten la mano a todos los que lloraron, por favor, no nos dejen soplar. Ceci, le preguntaba a Lina, precisamente respecto al rol tuyo en el karate, porque también hay que reconocer el papel de muchas mujeres que han apalancado el deporte, que se han puesto la 10 en el caso del fútbol, que han pensado en sacarlo adelante en una sociedad que ha sido muy corrupta, porque es una realidad en la que vivimos, en la que muchos sueños se ven troncados, muchas veces por esos manejos, pero también hay mujeres que han dicho, ah, ah, el deporte se apoya, el deporte se respeta. Para vos, como mamá, ahorita nos contabas el orgullo. Pero también, ahora, como dirigente, ¿qué crees que le falta al deporte para que en Colombia sea más apoyado en cuanto al género femenino? Por ejemplo, pues, ustedes son, usted, Ceci, está para el karate, pero vemos, por ejemplo, como nuestra selección Colombia femenina, el fútbol femenino, otros deportes que a veces las mujeres se quedan relegadas un poco, pero cuando hay funcionarios detrás que son mujeres, eso también ayuda a que se pueda impulsar mucho más. Me imagino que usted lo vivió también en el karate, ¿no? Sí, Lina. Desafortunadamente, en nuestro país falta todavía, aunque ya ha aumentado el apoyo a nuestros deportistas, pero falta mucho. Realmente falta mucho, y yo pienso, lo que tú decías ahora, Lida, que la corrupción nos ha hecho un gran daño. Un gran daño al deporte, pero tenemos que seguir luchando por esto y por nuestros deportistas. Y nos faltan también dolientes en el gobierno nacional, nos faltan muchos dolientes. Pero bueno, de todas maneras, tenemos la camiseta puesta, el corazón verde, Antioquia, y la camiseta de Colombia puesta, y no podemos desistir de este sueño. ¿Quién es Gonzalo Berrío? Que yo hace rato veo que él se estira, el baile, él se mueve para un lado. El entrenador de la selección Antioquia. ¡Gonzo, qué más! Pues, ¿cómo me les va? Lo que pasa es que, como enseguida tengo clase con la selección Antioquia, entonces yo las he estado yendo todo el rato, pero voy estirando y calentando, porque yo vivo por aquí, por los lados de Oviedo, y normalmente cuando voy a la liga a entrenar, con los tacos de la avenida, uno pierde una hora, hora y pico. Entonces, hoy en día, yo estoy feliz porque esa hora, antes entreno yo. He ganado cuatro horas, he ganado cuatro horas de tiempo para mi vida. ¡No! ¡Qué belleza! Yo las he estado yendo, y bueno, están ahí, pues es un campo de mujeres muy delicado, pero sí les quiero decir una cosa, y Lina ahorita lo mencionó. Durante todo ese tiempo que ella estuvo entrenando con nosotros, en la selección de karate, de combate, que es una cosa muy complicada, porque aquí se pega, y en el proceso de entrenamiento del arte marcial, es delicado, Yuri lo sabe, y hay veces que es complicado eso. En el caso de Lina, las mujeres competían, un minuto menos que los hombres, pero el entrenamiento que yo he dedicado toda la vida, con ese tiempo, es que las mujeres entrenaban, igual de duro que los hombres. O sea, era más duro el entrenamiento, para las mujeres, que para los hombres, para su tiempo de competencia. Entonces, ese grupo de mujeres, y hoy en día, el entrenamiento es igual de duro para ellas, no se quejan, lo hacen muy bien. Entonces, es una cosa muy importante, que usted también ahorita les estaba preguntando. Y en ese sentido, las artes marciales van formando un carácter fuerte, un carácter de seguridad personal, que en general, yo diría que hombres o mujeres, que en este lado triunfan, quedan como muy bien formadas para la vida. Yo oigo a Yuri, ahí, tranquilita, hablando. Pero usted la ve en ese patami, y no es tan tranquilita. No, allá, no, allá, eso es, allá son unas fieras, eso es una cosa muy distinta, pero en sus vidas normales, como han enfrentado tantas situaciones tan difíciles, porque bueno, ahí están mis amiguitas de tiro con arco, saludos pues, que las conozco perfectamente. Pero, en el tiro con arco, yo les quisiera preguntar a ellas, si al otro lado, estuviera otra, con otro arco, apuntándole. O sea, si vos fallas, yo te tiro y te meto una flecha en el corazón. Ninguna de ellas, tiene ese problema. Pero Yuri, Lina, si lo tienen. Porque fuera de estar ahí, con la tensión que hay que hacer, la otra te quiere pegar. Eso marca una diferencia muy grande en todas estas artes. Entonces, poner a, a que si en el otro lado hay otra persona que me va a tirar con un arco, a usted le da de todo. Vea, si falla, yo le meto una flecha en el corazón. Ay. Usted no puede fallar. Entonces, ese sentido que tienen las artes marciales, de que, si vos fallas, yo te mato. entre comillas. No puedes fallar. Entonces, eso para la vida es una cosa muy importante. Muy, muy, muy importante. El día es hoy, el momento es hoy, y no hay otro momento. Muchísimas gracias por tu aporte. las quiero felicitar. Las he estado oyendo básicamente desde el principio. Espero que las generaciones nuevas, en el caso de, de Lina, de Yuri, que las están viendo, puedan recibir todas esas enseñanzas tan valiosas. y es exactamente como Yuri acabó de decir. Colombia tiene todo el material humano que se necesita para tener unos grandísimos campeones. Los tenemos. Está todo hecho. Es más, mucha de la gente, como ella dijo, de otros, de Europa, que vienen a vernos, o que están por aquí, se van impresionados del biotipo de nosotros. Se van impresionados de las facilidades que la gente en Colombia tiene. Nosotros necesitamos, como acabó de hablar nuestra presidenta, Cecilia, que está ahí, solo se necesita un poquito más para tener las concentraciones que Yuri comentó. En este momento, el Comité Olímpico Colombiano, cuando hay un torneo, hace unas concentraciones, en algunos deportes más, en otros menos, pero eso ha ayudado a que el deporte de Colombia en general, en los resultados internacionales, haya mejorado. Entonces, no podemos decir que todo es malo. Hay muchas cosas en las que hemos mejorado y Colombia se volvió una potencia continental. Lo viene demostrando desde hace rato. Y es con un deporte, con otro deporte, con aquel deporte, con aquellos deportes. Por ejemplo, yo converso con los amigos argentinos. Entonces, ¿ellos en qué triunfan? En los deportes donde hay televisión. El fútbol, el voleibol, el baloncesto, el, el, ¿cómo se llama? El hockey. ¿Cierto? Sobre Césped, donde hay televisión, pero en los deportes individuales, donde no hay tanta publicidad, nosotros somos más fuertes. Porque hay más ansias de surgir de la base. Eso es muy importante. Bueno, Lina, el tiempo es para ustedes, que son las mujeres, que están ahí muy bellas, y yo les quiero quitar más tiempo. Profe, en una palabra, para usted, ¿cuál es el rol de las mujeres en el deporte? El rol de las mujeres en el deporte, para mí, y de pronto voy a ir... Ojo que le dices en una palabra. Dios mío, es que yo hablo mucho. Él la habló mucho. Se la voy a decir en dos. Se la voy a decir en dos. Bueno. En la primera, y se las he oído a todas hoy, es que no compitan con los hombres. Y que la mujer tiene que ser ella. Ella no necesita competir con nadie. Es ella. Yo a ellas y a usted le digo lo mismo. Sean ustedes. Sean ustedes las mujeres. Ustedes con mujeres. No compitan con los hombres. No hay necesidad. Ustedes nos ganan en todo. Sean ustedes. Porque es que, cuando entran a competir, pues, están comparándose con los hombres. No, tranquila. Simplemente sean ustedes. Hagan su propio rol. No más. Eso les quisiera decir a todas. Muchas gracias, profe. Bueno, yo no sé si Carlos Mario, que no lo veo. No sé si está aquí. ¿Dentro él? Hola, Ay, ya llegó. Ok. Pues, yo me puedo quedar aquí quedando. Yo, yo sé, yo sé. Yo, eso veo. No, yo quería, me pareció muy bacana todo lo que han dicho, pero me gustaría invitar a, a Betsy, que también es ya la encargada de psicosocial de Indeportes Antioces, que también quiere aportarnos sobre el tema. Me parece muy bacano escuchar también lo que ella nos puede contar y también muchas cosas que ha pensado respecto a ese tema de la mujer Indeportes, también como lo está viendo. Betsy, ¿estás por ahí? Sí, hola. Hola. Buenas tardes, noches ya para todos y para todas. Pues, encantada de estar aquí. Estoy maravillada con la historia de estas mujeres que conozco, por lo menos a Ana y a Lina, pues acompañándolas de cerca con su proceso académico, con su carrera dual, como espectadora y también con profunda admiración con Yuri, con Sara, ahora escuchándoles sus historias, pues también mujeres encantadoras. Muchos y muchas de ustedes pues me conocen, yo trabajo con el equipo de desarrollo psicosocial de Indeportes Antioquia, soy psicóloga, mi trabajo es obrar a los clientes de la retirada deportiva y dentro de eso, pues por supuesto, también impulsar una visión o un enfoque de género dentro del proceso de alto rendimiento. Geniales, geniales sus historias y el apunte que hacen y el aporte actual al deporte colombiano. Con todo esto quisiera hacer como unos, brevemente como unos apuntes sobre qué pasa con la mujer en el deporte, en el olimpismo y por qué, si bien, bueno, partimos del principio de que las mujeres no nos vamos a victimizar, por supuesto, ustedes son mujeres fuertes, empoderadas, que conocen su potencial y por eso son la maravilla de atletas que son, es importante conocer la historia y seguir haciendo acciones afirmativas que permitan que, pues que el lugar de la mujer en el deporte siga potenciando y, por lo menos en los juegos de la modernidad, las mujeres en un principio no estaban incluidas, las mujeres ni siquiera podían asistir a los eventos, pues por lo menos las mujeres casadas, porque allá había hombres semidesnudos, entonces tenían prohibido y quien fuera pues iba a ser castigada con la muerte. poco a poco, en los diferentes versiones de Juegos Olímpicos, las mujeres fueron teniendo participaciones mínimas, además pues considerando que el deporte no era para la mujer y fueron introduciendo pues los deportes estereotipadamente considerados femeninos, ¿cierto? ciertos deportes, por supuesto no karate, por supuesto no lucha, no judo, no nada de esto, no rugby, entonces las implicaciones que eso tiene. Mucho tiempo después ya, pues los juegos de 2012 fueron los primeros juegos en los que se llaman los Juegos de la Mujer porque por primera vez una participación casi igualitaria, en 2016 tuvimos el 45% de la participación femenina y, esto es un gran logro, ustedes son actoras o actrices para este caso de ese proceso, ustedes y todas las mujeres a nivel mundial pues que están en el deporte de alto rendimiento, pero la lucha todavía falta, ¿por qué? porque todavía esa participación femenina no garantiza una visión, que no se tenga una visión estereotipada de las mujeres, muchas veces percibidas como objetos sexuales con atención privilegiada a su vestimenta, a su cuerpo no en tanto atlético sino en tanto sexual, la prensa, la publicidad privilegiadamente orientada hacia lo masculino, que tipo de eventos televisa y cuáles eventos no y sumado en el deporte profesional, nosotros hacemos parte del deporte aficionado, pero en el deporte aficional los rangos salariales, la participación de las mujeres entrenadoras que hoy en Antioquia de 158 entrenadores contratados, solo el 16%, 16% son mujeres entrenadoras, esto es un reto para ustedes, como mujeres que retan, que inspiran, que son fuente de inspiración para los jóvenes, hombres y mujeres que vienen del proceso deportivo, entonces conocer la historia, valorar la historia personal de ustedes, pero también la invitación amorosa, con mucho cariño, para que sigan impulsando y entendiendo que todavía como mujeres tenemos mucho que hacer en todos los campos y por supuesto en este que nos compete que es el deportivo, para ustedes admiración, agradecimiento por el espacio y saben que tienen todo mi apoyo, toda esta comisión de atletas que se está moviendo fuertemente en Antioquia y en Colombia. Sí, muchas gracias, ¿sabes qué? Respecto a lo que vos decías, acá incluso me dicen que en este conversatorio está Naila Imbachí, que ella también ha sido representante de nuestra selección Colombia de fútbol y tiene mucho que ver con eso que mencionabas, cuando no se habla no solamente de un tema de igualdad, sino de equidad, salarial, como lo mencionaba Sara, porque vemos que por ejemplo en este momento, pues en nuestro país hay una liga femenina, que todavía está en veremos, en realidad todos los deportes están en veremos, pero es una liga que ha sufrido muchísimo por la búsqueda de esa equidad, no sé si está por aquí. ¿Será? Me dijeron que acá estaba. Hola, hola, por aquí estoy. Hola querida. ¿Cómo estás? ¿Quién o no? Bien, gracias. Me alegra mucho. No te estoy entendiendo muy bien. Espérame un momento que no te estoy entendiendo bien. Ahí. Yo creo que nos hemos entendido. Sí, ya. Ahora me llevo. Hola, hola, hola. Ya, parece que sí. Bueno, Naila, hablamos del tema del rol de la mujer en el deporte. Pues ya hemos hablado, ya hemos hablado de tiro con arco, tanto refugio como compuesto. Y por supuesto, qué bueno poder tener un concepto tuyo en el tema de la liga, el tema femenino y femenino. En nuestro país, recientemente, la liga apenas tiene tres años. Se han tenido muchas dificultades en búsqueda de legislar, en búsqueda de salarial. No solo en nuestro país. La selección de Estados Unidos, que es la actualidad de la liga, que deja de perder una de más de dos. En el sistema de salarial, con la selección de hombres, que ellos así no hayan ganado mundiales, así no hayan ganado nada de eso. Ganan más que las cintas. ¿Cómo has visto vos como jugadora de fútbol en este rol de la mujer en la deporte? Bueno, primero felicitarlas a todas. Lina Gómez, felicitarla por esa noticia que nos acaba de dar. Bendiciones para ti, para esa familia tan bonita que construyes. A todas las deportistas que he estado aquí, pues he tenido la oportunidad de escucharlas y estar muy atenta compartiendo este espacio. Felicitaciones para todas ellas por dejar el nombre de nuestro país en alto. Y de verdad que es un honor poder compartir este espacio con todas ustedes. Lina, pues es una lucha constante todo lo que ellas han hecho también. Nosotras hemos encontrado muchas dificultades para poder, como decían ahora, poder igualar por lo menos en lo que dices, en un trato por lo menos no igual que el de los hombres. Pero sí un trato digno para nosotras como deportistas y como profesionales de este deporte. Sabemos que es complicado todavía, que tenemos mucho, mucho trabajo por delante. Pero se están haciendo unos avances significativos para poder lograr esas mínimas condiciones que queremos, por lo menos para tener una liga estable y una liga que sea reconocida a nivel mundial en potencia. Que sabemos que la potencia y el talento en Colombia abunda en cantidad. Entonces queremos como organizar esa parte en las directivas de que podamos tener apoyo de la empresa privada, los patrocinios. Y poder, pues, organizar una liga que sea sostenible para todas estas chicas que quieren hoy en día jugar fútbol en Colombia. No sé si lo sabías, yo estoy en Argentina en estos momentos. Pero he estado muy pendiente de todos los avances que se realizan, pues, a nivel de la liga en Colombia. Y he estado teniendo reuniones con ellas también, apoyándolas 100%. Por acá nosotros también estamos en cuarentena, entrenando en casa a nivel virtual. Y estábamos, pues, como pendientes, esperando de que el gobierno nos dé vía libre para poder empezar a hacer entrenamientos en el campo. Bueno, el fútbol pasa eso y es que se tienen que ir a otros países. Hay que poder encontrar en ese fútbol femenino un apoyo que sea más consistente que quiera en nuestro país. Hoy incluso hubo un anuncio maravilloso. Soleidy Andrade pasó del Milán femenino al Club Deportivo La Coruña. Y ya había dos colombianas que firmaron ahorita en diciembre también, Carolina Arbeláez y Lorena Bedoya. Entonces, qué rico que, que si bien ahora todavía nos falta en el fútbol femenino en Colombia, hay un rol de lucha y hay un rol de posicionamiento porque nuestro fútbol femenino en Colombia nos está haciendo también cosas maravillosas. Entonces, gracias, Neila, también por estar acá. Ah, pues bueno, que nos diga, que nos diga, que nos diga, ¿qué es lo que sigue? Si sacamos, no sé, el traje lunes. No, no, yo creo que ha estado muy bien. Yo pienso que podríamos darle paso a preguntas si tienen de pronto específicas con alguno de los participantes. Yo creo que eso es muy importante. Y no, yo creería que hemos contado muchísima historia y seguro nos podemos quedar acá hablando hasta las 10 de la noche. Pero la idea es de que es crear un espacio. Incluso, Nina, te cuento que la Secretaría de la Mujer le interesó mucho esta actividad y quieren proponernos también algo más grande. Pensado también que ellos nos cuente también qué están pensando ellas con el tema de la mujer. Y me parece un tema muy bacano porque es hablar de todas estas cosas que están contando acá todas las niñas, todas las mujeres. Y yo creo que hay mucho por hacer y ese espacio yo creo que hay que seguirlo repitiendo porque entre más lo conversemos, más se vuelve también un tema del día a día de la mujer y también lo comenzamos los hombres a ver más claro y entendemos toda esa dinámica del pensamiento de la mujer y hacemos que eso sea muchísimo mejor. ¿Usted que es papá de una niña que la pone a montar en bicicleta en la casa, se tiene que ir acostumbrando a eso para que también la involucre, ¿no? Claro, hay que darle todas las opciones. O sea, a ella igual que a los medios van a tener todas las opciones de mi parte y también pues enseñarles y algún día les presentaré a estas grandes campeonas también. Muy bien, Carlos, nuevamente agradecerte a ti, agradecerle a todas. Chicas, gracias de verdad por la disposición, por el tiempo. Afortunadamente todos estamos en cuarentenados, entonces aprovechamos para esta conversada. Como les dije al principio, orgullosísima de ustedes, de todo corazón. Las admiro, las apoyo, las acompaño, porque pues obviamente nosotros también como periodistas también libramos nuestras luchas en la sala de reacción por hacerle fuerza al deporte femenino, por hacerle fuerza a esas mujeres que también representan a nuestro país y nos hacen sentir orgullosos. Entonces, conmigo, a las que sea, me encantó conversar con ustedes y hasta la próxima. Ojalá se repita. No, muchas gracias. Ana, de fondo. Muchas gracias a todos y por ahí están diciendo que muy rico el evento, que se repita y les voy a dar una zapiadita del próximo, por ahí viene Jacqueline Rentería, esto sigue. Y muchas más, entonces, para que se animen y nos sigan acompañando. Bueno, invitarlos pues, la última cosa antes de que se vayan y agradecerles pues a todos los que estuvieron, a Sara, pues el tiempo, a Lina, a Yuri, a Ana y decirles que la próxima semana vamos a tener el día martes 14 de julio a las 6 de la tarde, ingeniería aplicada al deporte de alto rendimiento y aficionado. Yo creo que es un tema que también hay que darle cabida al tema de la tecnología en esa época tan importante y más para que aprendamos y aplicar la tecnología en el tema deportivo. Yo creo que nos va a ayudar a mejorar muchísimo el tema técnico, deportivo, en todo. Entonces, creo que es un espacio también muy importante. Invitarte, Lina, bienvenida si quieres también participar ahí. ¿Quieres que no por acá, así sea por un ladito hecha la velocidad? Así sea, preguntar. Y bueno, a toda la gente, muchísimas gracias por participar y a los, a nuestras personas que estuvieran en la charla, agradecerles por el tiempo. Yo creo que es vital lo que está pasando ahora y lo que estamos logrando con estos espacios. Así que muchísimas gracias y nos vemos pronto. Listo. Muchas gracias. Chao, que estén muy bien. Chao, que estén muy bien. Chao. Chao a todos. Muchas gracias. Gracias.